El festival del Bicentenario que está llevándose a cabo en este momento en el hipódromo, que se viene realizando desde el día 9 y que se tendría hasta el día 16 de julio. En ese lugar se ha afectado personal de la institución policial en diferentes sectores para realizar tareas preventivas. Lo importante de esto es que a partir del momento en que termina el evento, en donde la policía redobla los esfuerzos del personal policial para que la gente que empieza a salir de este evento no sufra ningún tipo de ilícitos y realizan tareas de prevención. Se está produciendo en esta semana el receso invernal, en donde la familia, como también el personal que está disfrutando de este beneficio, está concurriendo masivamente a lugares públicos. Eso también a nosotros nos hace redoblar los esfuerzos, reforzar los lugares donde son más o menos considerables, donde la gente concurre a disfrutar un fin de semana, a pasar un día. Estamos recibiendo directivas del Ministerio, del Secretario de Seguridad, de nuestro jefe que conduce la institución, de que están concientizados del personal en brindar tareas, redoblar los esfuerzos. Por eso se ha tomado la determinación de reforzar el personal para que la gente pueda desplazarse con mayor tranquilidad por esos sectores, por esos lugares.